Estamos de fiesta con la tribuna llena porque está la selección mexicana después de que las mujeres dejaran el listón muy alto vestidas de rosa esta mañana ganando su segundo partido, hoy México frente a Dinamarca aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cómo está Rodrigo? Muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos acompañan por supuesto en este Zócalo capitalino en el segundo día de actividades de la Homeless World Cup Ciudad de México 2012 y también a todos los que no pueden estar aquí pero que a través de UNO TV están siguiendo las incidencias de este magno evento. La selección mexicana que el día de ayer debutó con el pie derecho venciendo a su similar de Sudáfrica y que esta tarde estará buscando el segundo triunfo para mantenerse en calidad de victos y sobre todo para darles el resto a todos los que estamos aquí y que estamos a favor del servicio al tricolor del ambiente. El equipo mexicano ha tomado presencia después de lo que fue un resultado en el día de ayer, Rodrigo. Claro que sí, Armando venciendo 7 por 4 a Sudáfrica y recordar a la gente que todavía está afuera todavía hay lugares, pocos, pero vénganse. La tribuna casi llena, pero todavía hay lugares. México frente a Dinamarca. Esto es el Homeless World Cup 2012. Cuestión de un suspiro para escuchar el silbatazo inicial, Armando. El equipo mexicano ya ha ido ultimando detalles, por supuesto también los daneses a quien recibimos con mucho gusto en este gran evento. Todo está listo para que inicie la primera mitad del silbante central. Levantando la mano, preguntándole a cada uno de los guardanetas si están listos comienza esta primera parte con el conjunto danés que tiene la primera ofensiva. Ahí por el costado de la izquierda, tomando las cosas con calma de inicio en este partido. El equipo europeo. Un equipo que el día de ayer mostró buenas cosas. Le mostró buen fútbol y que prepara de hacerlo nuevamente contra el equipo mexicano que viene con este disparo de Antonio de Zurda. Sin darle la dirección adecuada, simplemente el silbante del guardaneta. Ya se comete la primera infracción del partido. Zandate dando un pequeño golpe, situación que no va a más. Va y le da la mano a su colega danés. Y es que sí fue un tanto dura esa falta por parte del jugador mexicano. Y como siempre, cuidando el fair play en este torneo, la prioridad y Capitán Zandate ya pide una disculpa. Continúa el equipo danés a la ofensiva. Vemos que es un conjunto que no desespera. El momento de atacar y así lo hace. Cayendo la primera notación por parte de Valevus. Arriba el conjunto danés cuando viene esta infracción. La oportunidad para el conjunto mexicano. La pelota se mantiene en su poder. Estoño, el hombre que en el medio campo el día de ayer dio una exhibición fenomenal. Un remate y el contra remate por conducto de Zandate. Perfecta. Qué labor del guardaneta del conjunto danés, Rodrigo. Así es y qué buena jugada del equipo danés buscando el espacio. El resquicio que dejó la defensa mexicana. Allá está el 1 por 0. Nuevamente saliendo desde su propia zona el conjunto danés. Imse, el jugador que se apoya en el guardaneta. Christian se pierde la pelota latina. Ahora todo. ¡El disparo de la pasión! ¡Gol de México! Nuevamente Toño convirtiéndose en estos primeros instantes en la figura del equipo mexicano. El día de ayer nos dio una cátedra y hoy ya marcó su primer gol. Recordar a la gente que no estuvo ayer, este es un fútbol muy dinámico. La regla es siempre atacan tres, siempre defienden dos. La pelota dividida ahí en el medio campo la toma el conjunto danés. Pisando la pelota, retrocediendo, no animándose al disparo. Era Imse, el hombre que intentaba hacer radio. Es Toño Horas. Andate ahí. Otra actividad a la jugada y simplemente tocando la pelota, intentando generar algo más. El equipo tricolor. Lentamente el disparo de Toño Reina. La marcación, la defensa de Anders. Evitando mayor peligro en su portería, pero México nivela las acciones hasta este momento. Por ahí pidiendo la pelota de regreso a esta zona de juego. Buen ambiente, un día cálido, caluroso, espectacular lo que estamos viviendo en esta Homeless World Cup. Gran esfuerzo físico de todos los atletas porque el sol pega y pega duro. El disparo ahí por parte de Imran estaba intentando el jugador danés aprovechar el descuido que hubo en el manejo del esférico por parte del conjunto mexicano. Afortunadamente fue a un costado de la portería que defiende Pita. Ahora es Toño, el equipo mexicano con la posibilidad. Vamos a ver si deja la pelota. Buena fila. Golazo. Qué golazo por parte del equipo. Una jugada fenomenal por parte de Pepe. Excelente recurso técnico de Pepe. La pisadiña de Pepe para anotar el gol. México ya ha remontado este partido y puede apiar la ventaja. Vaya manera de calar la pelota. Desafortunadamente no le dio ni la dirección adecuada ni la fuerza necesaria. En esta ocasión Toño se diluye la posibilidad para el equipo mexicano que ya está arriba del marcador. Dos goles a uno. Claro que sí, aquí se duele Toño. Toño porque se aventó una chilena. Número ocho. Mexicano. Y nos dio un respiro en este frenético. Cuatro minutos del primer tiempo. Ya está dos por uno. La selección verde que vuelve a robar y... ¡Otra pisadilla! ¡Otra pisadilla! El candidato tiene este jugador mexicano con la playera número siete. Marcando la tercera anotación. Por supuesto provocando la alegría de todos los aficionados que se encuentran en este estadio central. Es la Hummers World Cup Ciudad de México 2012 Dinamarca. El equipo que está a la ofensiva. En estos instantes el disparo bien contenido por parte de Pepe. El guardameta mexicano y en la descolgada. Y no la posibilidad por la derecha. Zandate toma la pelota. Quiere pisarla, se enreda un poco. Pero le cae de nueva cuenta Pepe. Por el sector izquierdo Toño. Vamos a ver si le jala el gatillo. ¡Dispara! ¡Y al travesaño! Simplemente en una buena llegada. Quedó esta ofensiva del conjunto mexicano. Zandate la pelota va a un costado de la guardameta. El conjunto de la Ness Christian. Los de Verde han tomado el termómetro del partido. El ritmo y el tiempo. El silbante marca. Y Pepe, Pepe Toño ya se va. La posibilidad en el shootout para el equipo tricolor. Vamos a ver de qué manera la define el capitán Zandate. Que ya el día de ayer cometió un par de pasiones. Y otra vez. Gol del equipo mexicano. Ya están arriba en el marcador. Cuatro goles por uno. Aprovechando las desatenciones por parte de los daneses. Y por supuesto demostrando la calidad en el terreno de juego. Es el conjunto escandinavo el que está ahora a la ofensiva. A pelota continuo. Jugador número 6. El disparo que pega apenas en el poste derecho. Viene la descolgada nuevamente por parte del conjunto mexicano. Retrocediendo a zona de seguridad. Tomando ya un poco más con calma la situación en conjunto. La vez. Y es que este tipo de errores están provocando esta votación más. México nueve. Ha conseguido otro gol. Esaú. Jugador con la playera número 4. Le da la quinta votación al equipo tricolor. Aquí hay contundencia hermano. Armando. Cinco llegadas. Cinco goles para el equipo verde. Y la tribuna explota nuevamente. Hay que recordar que este deporte es de goles. Hay que hacerlos. No simplemente provocar las llegadas. Y así lo está logrando el equipo mexicano. Nuevamente. Buena labor defensiva por parte del guardameta. Pita. La pelota se mantiene del lado del conjunto de Ales. Vamos a ver. ¿Qué es lo que piensa Tim? Se apoya en el costado a la derecha. Simplemente toques cortos. Sin decidirse a atacar de alguna otra manera. Ahora sí cambian de sector. Sin embargo regresa la pelota hacia Tim. El respetable semestre con los remesos que consiguen esta votación. La segunda del encuentro para ellos. 6 por 2. Ahora está el marcador. Sin embargo México nuevamente está la ofensiva. Zandate tocando hacia el costado a la derecha con Pepe. Se da la vuelta. Va hacia atrás hacia Pita. Nuevamente Esaú. El hombre que marcó la última votación. Pierde la pelota y de fantasía. Ahí nos estaba regalando esta curada Tim Belumus. Sin embargo y para fortuna del equipo tricolor se va a un costado de la portería. Zandate con Pepe. El cincuante central está decretando el final de esta primera parte. Buena ocasión del equipo mexicano. 5 goles. Sin embargo creo que pudieron haber sido más en este primer tiempo. Así es mi querido Armando. Veamos la fórmula de Dinamarca abriendo la defensa mexicana y el disparo por el centro siempre. Bien señoras y señores mientras eso pase el ambiente en la tribuna. Señoras y señores. México arriba en el marcador. 5 goles a 2. ¿Dónde están las manos? ¡Vamos muchachos! Ahí están señoras y señores. Súbele el orden. Súbele el orden. Que se ve el ambiente que vive. El equipo de todos. El equipo de México. 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 Continuamos en medio de este gran ambiente el equipo mexicano, al frente en el marcador, cinco goles a dos sobre el conjunto danés, sin embargo no hay que barros por muertos porque si algo tienen estos jugadores es sentido de lucha y no descansarán hasta tratar de conseguir el tanto de la igualada, Rodrigo Méndez. Jefe Zandate tiene de frente al arco, el primero, el primero del segundo tiempo, seis por dos. Jefe Zandate se vuelve a hacer presente, ya son seis el equipo mexicano. Toño regresó a la cancha, Dinamarca busca, Toño de frente al arco, la deja Jefe Zandate. Excelente parada de Dinamarca, este es Poncho, Poncho que intenta, acaba de ingresar. Pero Toño no perdona, de frente al arco, ya son siete con menos treinta segundos de la segunda parte, Armando. El equipo danés todavía en tanto desconcentrado, no encuentra la fórmula como parar esa ofensiva tan letal que ha mostrado el equipo mexicano, no solo en este partido, sino también en lo que fue el juego ante Sudáfrica. Siguen las emociones, Dinamarca intentará recuperarse y comienza el juego de Dinamarca. Abrir la defensa, tocar de un lado a otro y buscar el espacio por el centro. Y ahí está, vamos de un lado a otro y empieza el toque de los rojos, buscando el espacio, pero México está muy bien parado. Siete por dos cuando tenemos un minuto en el reloj. Y estaba el espacio, Dinamarca, el premio de la paciencia. Y México ya levanta la cabeza, va a buscar el octavo. Este es Toño, se que se quita la marca, alza la cara y Jefe Sandate espera el balón, el taconazo. No pasa mayores, Jefe Sandate pide calma, pisa el balón. Este es Toño, se quita uno, Poncho de frente al arco, el túnel. ¡Bien! ¡Brava esa pelota! Ahora es Dinamarca, Dinamarca que intentará la oportunidad. Y ese es el juego de Dinamarca. Tocando para abrir, Jefe Sandate recupera. Toño de frente, se la va a dar a Jefe Sandate. ¡Qué tarde está teniendo el guardameta danés, mi querido Armando! Si no fuera por ahí en el equipo mexicano, llevaría más goles en su favor. Sin embargo, hay que destacar la calidad técnica, las aptitudes, los reflejos que ha mostrado hasta el momento que hice en el guardameta del conjunto danés. ¿Y qué me dices de pita que acaba de hacer un parador? Pelota a las redes, pelota de pita para el conjunto mexicano. Dos minutos, siete por tres. Este es Toño que lo dejaron solo de frente al arco, la pisadilla de Pepe la hace Toño. Y Pepe ya está en la cancha. De pechito, nos estamos dando unos lujos increíbles. Pepe que recupera la barna, que se mueve, se juega duro, pero se juega limpio. ¿Qué vamos a marcar? Pelota para los rojos, Dinamarca tiene la oportunidad. El equipo mexicano bien parado. Pepe, Poncho y Toño en la cancha para los verdes. Pita custodiando el marco. Silbatazo, pelota en juego. Y Dinamarca va a hacer lo suyo. Abre la cancha. Y el intento, parte interna y pega al bote, sorprende a pita. Que es turno de México. Ya levanta la cara, la pisa Toño. ¿Para quién? ¿Para quién? Silbatazo. Esto es rápido, no hay respiro. Poncho se va a poner de frente al arco. ¡Disparo! Se paseó por toda la raya. Y este es el pressing mexicano. La recompensa de Toño, que lucha, roba y mete gol. El equipo mexicano cada vez más obteniendo una distancia respecto a los daneses, que insisto, siguen desconcertados en esta segunda mitad. Es que el equipo danés está completamente desfondado, aunque aquí viene la clase. Y no va a marcar otra notación. Y así lo hacen los escaneirados. Una lástima la jugada de Pepe, que aquí va a dejar solo de frente al arco a Toño. Y México comienza a hacer su juego. De un lado a otro. Abre la cancha. Toño deja a Pepe. Con una oportunidad. Se quita uno, se quita otro. Que lástima, Poncho lo estaba haciendo grande. Y otra vez Toño, que aprieta a los daneses para robar. Ya tenemos casi cuatro minutos en el reloj. Segunda parte y un cambio mexicano. Jete Zandate en la cancha, teniendo un gran partido ya. Excelente el manejo del grupo por parte del técnico Abraham Miranda, que ha sabido hacer las cosas perfectamente, al menos en estos dos primeros partidos, que lleva el equipo tricolor, que a todos nos ha dado una gran satisfacción con las actuaciones que ha llevado. Y acá también sabemos tocarle, no verla. Y la pisa Toño. Y busca. Y miren lo que hizo. Pepe de frente al arco. Lástima la recepción. Jefe Zandate la va a luchar. Jefe Zandate puede dársela a Toño. Toño de frente al arco. Pero qué tal, qué tal. Le está teniendo el portero. Qué mal, que se duele. Que se duele. Me parece que está lastimado, pero sigue. Esto es de hombres. Esto es de hombres y sigue. Ahora van los rojos. Van los rojos por el respiro. Pero comienza a hacer su juego Dinamarca. Buscando el espacio, buscando el tiro. Pelota fuera. Regalo a la tribuna. Y esto continúa. México defendiendo el marcador. Bien parado atrás los verdes. Y Dinamarca busca un milagro porque ya tenemos cinco minutos. Cinco minutos en la pizarra. Dinamarca busca el espacio. Y pita se hace presente. Custodiando la meta mexicana. Y este es Vivi. Vivi que no había visto actividad en este partido. El nueve mexicano ya pone su primer pase. Ahí está. Ahí está Vivi. El robo mexicano que no puede terminar el gol. Y este es Jefe Sandate que la pisa. Un giro. La vuelve a pisar. De frente al arco. Qué jugador. Capitán Sandate que mete el número diez en la pizarra cuando tenemos casi seis minutos. Se nos está yendo el partido Armando. Qué jugador nos acaba de regalar en estos instantes Sandate mostrando técnica, habilidad. Y sobre todo certeza al momento de definir. Creo que ha sido la mejor jugada que hemos visto en el partido. Así es y pita se vuelve a ser presente. La tribuna llena para ver al tricolor en su segundo triunfo en este Homeless World Cup 2012 décima edición México. Y este es Pepe que pone a Jefe Sandate. Vivi, Vivi quiere el suyo. Vivi quiere el suyo en esta fiesta. Vivi que acaba de entrar al terreno del juego. No se puede ir sin cantar su gol. Pelota mexicana desde la esquina derecha. ¿Quién la pide? Jefe Sandate que ya descansa. Pepe que pida una lastima para Camo. El número cinco mexicano. Es turno de Dinamarca pero la lucha mexicana no para. Tenemos ya seis minutos con treinta segundos. Este es Vivi de frente al arco. Quiere su gol, quiere su gol. Se da la vuelta y le pone pausa. Pepe la pieza. Este sabe pisarla. Queda de frente al arco. Parecía buena. Buena. Pero Dinamarca luchará y luchará. Nos quedan veinte segundos en el reloj, Armando. Qué actuación del equipo mexicano esta tarde nos ha dado una enorme alegría. Está a punto de conseguir su segundo triunfo en esta Homeless World Cup Ciudad de México 2012. Mantendrá el paso de victoria y sobre todo lo que es mejor de este conjunto tricolor que está mostrando buena calidad de fútbol. Así es. Son los últimos segundos de este partido. Segundo partido de México. Gran actuación. Se lleva a paso en final. México 10, Dinamarca 5. Segundo triunfo del equipo azteca en este Homeless World Cup 2012. Cuando vemos ahí ya... Adelante, adelante. Se lleva a adelante, señoras y señores. Y este es el tema, considerado el triunfo del equipo de los muestros. Pusca más polémica que sueña de Twitter. Añalada, señoras y señores. Fuerte el aplauso para el equipo de los muestros. Que también está haciendo esa presión a los ritmos adelante. México contra Gález. A las 2 de la tarde. Y en la femenil, México contra el Estado contra Brasil, señoras y señores. Este es el ambiente que se vive. Y donde está la cuerda del equipo mexicano, señores. ¡México! 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 No se les olvida hoy México contra Gález. En la mara mil. A las 2 de la tarde. Y a las 3 y media, México contra Brasil. Y la vamos a revenir, señoras y señores. Este es el ambiente que se vive. Y este es el equipo de todos. El equipo de México, señoras y señores. César Martínez, que se lleva la victoria. Ahí vemos a Toño, a Santante, a Poncho, al empregador, a Pinta. Todos ellos representando al equipo de todos. Y este es Amigul. Hoy, que siempre andas con ellos. Que andas con ellos, señoras y señores. Fuente la cosa con ellos. César Martínez. Querido César. Querido César. Estamos bien, vamos. La gente que nos hace volver acompañándonos ahí abandonando ya. El único, el único que, el último que sale, que sale nuestro amigo Amigol. Vemos ahí Amigol. Con unos quilitos de más, pero de todas maneras ahí está bien. Querido César Martínez, está sobrevolendo. Venga César.